que pasa por dios que le estamos de vuelta con ion hoy vamos a grabar la cual del level 60 de los modians de nsar tiamat shadow y como no pues hay que hablar con serio con shi kong que está en En ZBJ, recordad que si estáis viendo el vídeo de Gameforge porque ya tiene la 4.8 Simplemente tenéis que mirar la localización porque cambiarán los nombres y también el nivel de la quest Es fácil de localizar Sin más vamos a empezar con la quest que va a ser muy facilona y muy rápida Y lo que no importa es la experiencia ganada Vamos dale, vamos dale, vamos dale Estas quests suelen parecer bastante a la de los Helios Y como veis nos han mandado lo mismo, iban a matar por 5 objetivos que luego nos dirán de esa fracosilla Así que vamos a ir para allá Vamos, veis el mapa donde hay que ir, vamos a acercarnos a esa zona y cuando nos estemos allí Seguimos con el vídeo Como siempre avisar que hay que tener cuidado con la facción enemiga Los Helios que rondan por esta zona y nos pueden amargar allí Así que vamos con cuidado y cuando nos tenemos la zona indicada por la quest Seguimos con el vídeo, así que vámonos para allá Bueno pues aquí estamos, veis que son Balaur, Beritra, Beritra y hay que matar los Los Skeller Blade, los Talon Scout y los Wing Tongue Pues bueno pues aquí tenemos esto, así que vamos a darle caña Y a ver cuánto nos duran Y como no hay que ponerme a mi pajarico, el plumas Para que me intente detectar a la facción enemiga Que luego no me lo detecta y me río Vamos a darle caña a ver A ver que lo hacemos, a ver si puede ser posible Que hagamos hoy algo productivo y por lo menos eso Bueno veis que se matan bien Minutos de más rollo Así que yo voy a matar los 5 cuando ya se vaya por el último Seguimos con el vídeo Bueno pues una vez que nos hemos matado Nos dicen que vayamos a hablar con Selcum nuevamente Aquí ya no han cambiado la quest En los Helios había que hacer otra cosilla Así que ya aquí no han cambiado Vamos a volver a Katvijay Y cuando estemos allí pues seguimos con el vídeo Así que vuelta para atrás Muy bien hemos llegado Vamos a hablar con Sikun A ver que nos manda ahora Como dale, como dale, como dale Y nos dice que matemos A ver Dice Investigar a Vengafu en el Eteric Ward Dominator In the Wastelplop Y que mate a 5 Vengafu Dominator Vamos Ahí arriba Pues bueno Ya veo donde está el mapa Está aquí al ladito Así que vámonos ahí arriba A matar los objetivos que nos han mandado Nuestro amigo Sikun Hay que matar Dominator Seedshake Y Swiftshank Cuando estemos ahí Seguimos con el vídeo Así que vámonos para arriba Bueno pues aquí lo veis Son también una Epsis de Dracanes Epsis de batadura de Dracanes de estos Y lo típico que antes Vamos a darle caña Y a ver que tal se matan Y a ver si dan problema Y a ver que no dan Y para ti, para tan Vamos Esto va a ser Corsair y canta Bueno Hay que matar 5, ¿vale? Sin que cuando tengan los 5 Seguimos con el vídeo Vamos a matarlos Bueno, cuando queda uno Vamos a darle caña Que no se diga Y a ver Cómo sigue la cueva ahora Que por ahora Ya es un poquito Diferente a la de los galios Dice ahora que Take down Kurs Higigame Vamos Que nos carguemos Al tal Higame Está ahí arriba Vamos a buscarlo Este me torba Vamos a quitarlo al medio Ahí Uno menos Ahí está Higame Vamos de la caña Al mono Este es feo, ¿eh? Pero feo Feo Feo, ¿eh? Pues si no ataca Si no se ena al tío Dale, he muerto Ahora hablamos con este Se ve Ah, porque esto Higame Kursair es maldito Este será su espíritu Que se me ha librado Wow, free, wow Ya soy libre ¿Quién eres tú? Me llamo Andro Wow Unda, Eva Tú eres alas Tú eres diferente A lo que yo recuerdo Tiamat ¿Qué es Tiamat? Tiamat está muerto Wow, qué guap Ahora dice que Habla con Harturan Pues Mirad Vámonos para abajo Cerca de Seagate Territory Así, bueno Cuando estamos ahí Ya veis donde nos marca el mapa Aquí debajo Cuando estamos aquí Seguimos con el vídeo Vámonos para allá A patitas Bueno, una vez aquí Vamos a hablar con Harturan Y bueno Si veis lo del protector Es que ha habido Ataques de alios Y yo he ayudado Y me han dado El buff de Héctor Que pone en protector Héctor lo tenéis en el Pass Note Que en la 8.1 Pues nos mete Bueno, en la Sí En la 8.1 Perdón En la 4.8 Pues nos mete en el 2 ¿Vale? Tenéis una información En el Pass Note Vamos a seguir con la web Vamos a hablar con Harturan Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Y hay que hablar con Seikun Voy a volver para atrás Rápidamente Porque han vuelto Los helios Y vamos a acabar Antes de la quest Ahora iré ya por ello Vamos a hablar con Seikun Vamos a entregar la quest Y vamos a acabar Ya la quest Y a recibir nuestro premio Vamos a elegir Pues lo que queramos Aquí es el Alta Sabaton Aunque el equipo Que tengo mejor Y nos ha abierto Otra quest Que lo haremos En el siguiente vídeo Ya sabéis Like y favoritos Suscribiros si no estáis Seguidme por las redes sociales Y muchas gracias Por haber visto el vídeo Así que Hasta la próxima Adiós Y ahora voy De casa ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!